¿Qué le parece esta ayuda a la entrega de zapatos? Muy buena, muy bonita los zapatos. ¿En qué la beneficia usted? Harto, porque de repente uno no tiene para comprar a los niños, pues sirve harto. Oye, ¿y cómo cree que se ha votado a esta administración municipal, el alcalde? No, bueno, un 10. Un 10 al alcalde, muy bueno. ¿Sabes que nos beneficia en el sentido de que uno la platita que tenía destinada para zapatos? Usted puede comprar algo útil o otra cosa que el niño necesite. La verdad es que el zapato es bueno. Marta, bueno. A mi hijo le... Es bueno porque el sector que yo vivo es barro, altito, ahorro plata. Y para pagar una mensualidad, para lo que sea. No, 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 no. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina